Noticias de último minuto, ahora mismo hay una discusión muy fuerte en el chavismo, ¿por qué? Porque María Corina Machado logró llegar a Nueva Esparta y Diosdado Cabello lo agarró eso por sorpresa. Lo que sucede es que los buses no pueden cruzar hasta la isla. Así es, allí María Corina Machado ha demostrado ser una crack y lograr de una forma sorpresiva ir hasta la isla, ir a Nueva Esparta, Isla Margarita, a todos los municipios y, por supuesto, allí no hay tantas multitudes, pero todas están con María Corina Machado. En este momento Diosdado Cabello no sabe qué hacer porque quedaría en evidencia. Si va un Diosdado Cabello para allá, no va a haber ni cinco personas viéndolos, ni si va un Jorge Rodríguez tampoco. Estarían viendo para ver qué hacen porque tendrían que enviar varios barcos con personas y eso sería algo demasiado visual. Y si no, tendrían que ir en varios aviones, también sería algo completamente visual. María Corina Machado, por eso es que dicen que los tiene locos. Ella llegó de sorpresa al estado Nueva Esparta, dejando sin ninguna oportunidad a Diosdado Cabello de planificar un viaje hacia ese mismo destino. En pocas palabras, María Corina Machado se las ha hecho. No pueden enviar allá buses por parte del régimen. Se echan la culpa entre Diosdado y Jorge Rodríguez por no saber dónde iba a estar María Corina Machado y les apareció por el estado de Nueva Esparta, por donde ellos menos se lo imaginaban. Y cuidado porque están ahora bastante bravos y molestos porque ahora mismo no saben cómo ella pudo cruzar si no se puede montar en avión y todo el transporte marítimo lo maneja el régimen, el estado. Pero por ahora han dejado a Diosdado, a Jorge y a Delcy, lo han dejado bastante claro. Esto ha sido una demostración de que no existe apoyo. Ellos tratan de corretear a María Corina Machado para poder decir que ellos también pudieron tener algún tipo de gente, pero esta vez no. Ahora, el régimen de Nicolás Maduro ha sido derrotado espiritualmente y ahora falta oficializarlo en las urnas el 28 de julio. Así lo dijo María Corina Machado. Mientras que también avisó que los militares deberían cumplir con su deber establecido en la Constitución. Mientras tanto vemos esta caravana por la libertad. Así arrancó el recorrido de María Corina Machado por el municipio Arismendi de Nueva Esparta. A todo el mundo le sorprendió a muchos usuarios gratamente porque dijeron María Corina no iba a poder ir a Margarita. Y ahí está la líder lográndolo, logrando lo imposible sin entender cómo lo hicieron. Y esto ha caído como una sorpresa, como un balde de agua fría al régimen porque ella logró llegar al estado de Nueva Esparta donde hoy encabezará y sigue encabezando un recorrido por la isla de Margarita y en la tarde tendrá un acto en el sector Villarrosa donde ya en el año 2016 Nicolás Maduro fue corrido, fue echado por un cacelorazo de los vecinos. Así que vemos a la líder opositora haciendo una buena movida. Aquí no vamos a ver una gran aglomeración de personas pero es lo suficiente, astuta, para saber que Diosdado no va a poder hacer nada. De hecho, ellos tratarían, pero van a quedar en evidencia. Ellos saben que pueden ir con 50 personas a hacer algunas pequeñas tomas y repetirlas pero el mundo se va a dar cuenta, van a ser evidenciados y ahora mismo como son 11 municipios Arismendi, Gómez Díaz, Tubores y García así lo dijo María Corina Machado cuando dijo que aquí estamos de vuelta en Nueva Esparta y por supuesto el primer encuentro fue en la Basílica Menor en el Valle del Espíritu Santo y la gente empezó a rodearla, a saludarla, a fotografiarla y a grabarla en estos momentos. Allí parece que había llegado un poco más temprano y la gente sorprendida fue a verla. Había algunas personas que quizás sí lo sabían, otras no pero la gente está muy contenta porque han podido abrazarse con María Corina Machado y ella también está feliz de estar en esta maravilla que es Margarita y veremos que viene una caravana de la libertad más adelante y en Nueva Esparta, por supuesto, ese fue su primer encuentro con la Virgen del Valle y la gente está bastante contenta pero se desconoce cómo esta líder del Movimiento 20 Venezuela logró llegar a esta isla en Margarita ya que el régimen de Maduro le impide viajar en avión y las empresas navieras que ofrecen estos traslados en ferry están bajo el control del Estado así que hemos visto que en los mandos medios siempre se puede y siempre le tienen la puerta abierta a María Corina Machado en este momento ella ha dicho allá que esta no es una elección en democracia ha dicho que tiene que ser básicamente una cantidad gigante de votos para poder que ellos queden en evidencia y no puedan tapar eso mientras que vemos a un Dios dado cabello que no ha podido hacer nada Nicolás Maduro no sabe qué es lo que está pasando y aquí parece que se la han hecho vemos cómo Jorge Rodríguez se copia incluso hasta en las frases que hace María Corina Machado y cómo se copia todo Nicolás Maduro todo cómo se copia Dios dado cabello eso es un librito cubano que utilizan todavía copiarse todo pero esas cosas, esos libritos hay que actualizarlos porque ya no funcionan ir a todos los lugares donde está María Corina Machado simplemente la han puesto como una líder pareciera que Nicolás Maduro, su gente son los jefes de campaña de María Corina Machado porque cada vez lo logran más cada vez logran que no haya ningún tipo de situación lo que hacen es que se pone cada vez más esta María Corina Machado se va posicionando y cada vez que hacen alguna cosita como que quieren ir a firmar al CNE todo todo el mundo todo Venezuela y el mundo todos los venezolanos extranjeros saben perfectamente bien que si ni siquiera aprobaron y no cumplieron con un acuerdo de barbados cómo van a cumplir con algo se cae de su peso y es una de las cosas más ridículas los expertos en política y en campañas políticas han dicho que hay realmente un gran abandono y hay un gran problema con la campaña de Nicolás Maduro la campaña de Nicolás Maduro no se sostiene cambia no tienen nada que ofrecer y no tienen más nada que decir solamente los insultos que se les van acabando y que cada vez la gente desmiente cuando ellos dicen algo enseguida los desmienten no pueden contra esta cosa que es algo orgánica y que no hay manera de que ellos puedan realizar algo así que esta ha sido una de las noticias que le ha caído como un balde de agua fría al régimen chavista madurista y por supuesto mientras tanto hay quienes hablan y están diciendo que Nicolás Maduro estaría ya viendo algunas otras posibilidades quieren incluso hablar ahora de que María Corina Machado habría contratado sicarios quieren hacer ver como que algo puede sucederle a Nicolás Maduro para echarle la culpa entonces a María Corina Machado y Edmundo González simplemente porque Edmundo también le mandó un mensaje a Jorge Rodríguez casualmente y le ha dicho el gobierno es quien no ni siquiera cumple con ningún pacto como el de Barbados y ahora van a decir que vayamos a firmar algo en el CNE por supuesto Jorge Rodríguez dice que es que están chorreados chorreados está Jorge Rodríguez eso que no quepa la menor duda como lo hemos dicho ya Estados Unidos está apuntando a Tarek William Zapp al fiscal ¿por qué? porque de ahí es donde van a nacer algunas de las detenciones que quieren hacer y por supuesto ya se han dado cuenta que incluso este debe ser detenido están hablando con la Corte Penal Internacional no está cumpliendo Tarek William Zapp porque lo que está realizando es incluso persecuciones transnacionales tanto en Colombia tanto en Chile y esas cosas se están yendo un poco más allá así que esto es lo que vemos en este momento y por supuesto que lo dijo María Corina Machado quien no la debe no la teme y nosotros queremos que venga tanta gente como sea posible a ser testigos de lo que pasa aquí el 28 de julio lo dijo María Corina Machado en una rueda de prensa en Nueva Esparta es verdad la Unión Europea no puede ir pero quizás algunos congresistas nuevos senadores puedan ir pero por supuesto aquí ya empezaron a hacer memes de que Nicolás Maduro se va a quedar esperando cualquier cantidad de años a que Diosdado Cabello pueda ir a Nueva Esparta esto ha sido una gran sorpresa y este la gente está contenta dice gracias gracias por devolvernos la esperanza esto es como lo hemos dicho algo muy orgánico por el cual ni cuatro personas que se creen candidatos Diosdado Delsi Jorge Rodríguez verdad y Nicolás Maduro no tienen nada que hacer no pueden demostrarlo no pueden pasar los buses sobre el agua para llevar a toda la gente para allá estas son las imágenes de María Corina Machado en el municipio de Arismendi de Nueva Esparta y lo que viene por supuesto es cada vez más derrotas que se le está viendo al régimen madurista y a Nicolás Maduro ellos están siendo evidenciados y cada día esto se va a poder se va a poner mucho peor para el régimen porque hay cosas que ellos ya no pueden seguir haciendo no pueden seguir sosteniendo la gente se cansa con María Corina Machado no la gente va y es algo orgánico como lo hemos dicho pero con Nicolás Maduro no van tienen que darle clap tienen que darle plata a veces la gente ni así quiere hacer nada se le ve la gente haciendo esos coros de Jorge Rodríguez con Diosdado con Maduro unos coros que están como de pesimismo negación negativismo toda esa gente ¿por qué? porque los obligan a ir a eso mientras que María Corina Machado no tiene que obligar a nadie acá los mandan en buses los mandan en donde sea Diosdado Cabello en este momento estaría tratando de ver qué puede hacer así que lo que más podrían hacer es algún tipo de manifestación en otro lugar cercano pero no del lado de allá y por supuesto para decir algo ¿por qué? María Corina Machado es la líder es la que lleva la batuta y la agenda y al final quien se está se va a va a poder gozar y beneficiarse de todo esto es el mismo pueblo venezolano votando por Edmundo González Urruti a través de esta gran simpatía que tiene María Corina Machado que ha puesto en jaque al régimen de Nicolás Maduro con esta visita casi sorpresa en este lugar en donde como hemos dicho no pueden cruzar los buses sobre el agua díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal y no 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 no